La presentación del grupo de música infantil Monedita de Oro contará con un traductor del lenguaje de señas. Con ello, integrantes de la comunidad de sordos podrán acceder a la cultura. La presentación está diseñada para personas que escuchan y también quienes tienen problemas auditivos y saben o están aprendiendo el lenguaje de señas mexicana. Monedita de Oro es un grupo fundado en el año 2000 por Juan Antonio Morales, mejor conocido como Juan Moneda, agrupación considerada como el nuevo Cricri, en alusión a Francisco Gabilondo Soler, 1907-1990. Se presentará el próximo 1 de septiembre del 2024 en punto de las 10 horas en la Plaza Juárez durante la cuarta edición del Festival Internacional Agustino Mañuzzi en Actopan Hidalgo. Monedita de Oro hace, toca y presenta música para niños de todas las edades, siendo un grupo característico por su sensacional música rítmica, mágica, lógica, rápida y cómica. Cuentan con cuatro discos e interpretan melodías como Papá Panzón, Tacos de Suadero, Mamá Facebookera, El Corrido del Chamaco Flaco, entre otros. En esta ocasión, el programa del Festival Internacional Agustino Mañuzzi reafirma que la cultura también es para los niños y que a través de la música, los más pequeños tienen la posibilidad de expresarse y estimular la imaginación acompañado de letras y el baile. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Nosotros somos Monedita de Oro. Desde Puebla queremos invitarlos a que nos acompañen a bailar, cantar, brincar y señar. La cita es el próximo domingo 1 de septiembre en punto de las 10 de la mañana. ¿En dónde? Va a ser en Plaza Juárez dentro de las actividades del Festival Agustino Actopan Hidalgo. ¡Te esperamos gratismente! Oscar Reséndiz para Mezquital al Día